hola chicos como anda muy bien vamos a estar jugando un juego que se llama stickman party de cuatro jugadores por favor descarguen los chicos se lo recomienda a todos dale porque este juego muy bueno porque trae bastantes cosas mini juegos trae es muy bueno así que bueno chicos espero que lo disfruten bueno vamos a jugar a ver vamos a elegir el campeonato chicos vamos a elegir la copa por su elegir la copa el campeonato vale chicos campeonato la copa a ver el campeonato donde está el campeonato donde está el campeonato chicos acá está no 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 este no es este no es a ver dónde está acá copa esto chicos tiene que elegir un jugador es porque si pone cuatro van a jugar solamente solos tiene que elegir uno para que ustedes puedan jugar solamente con bots dale bueno voy a elegir el campeonato chicos voy a elegir el campeonato a ver esperen chicos pero en porque esto se trabó ahí va ahí va pues en un momento se había trabado el juego ahí está ok bien me toca ahora los pavos 1 2 3 4 ok ven ganando ven ganando para 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 bien 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 no 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 me están ganando no me están ganando chicos me están ganando maldita sea me están ganando no importa chicos no importa no importa bien no importa ok what the fuck ok ok estuvo a punto ese tipo a punto de ganar pero bueno voy perdiendo por ahora bien bien cuidado 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 chicos yo voy a campear yo voy a campear chicos para que para que pueda para que pueda matar el amarillo vale ahí va eh espera espera que lo que descargue este anuncio va gana y gané yo obviamente a ver cuatro puntos ay dios pensaba que iba a ganar yo pero no estaba a punto de ganarme el verde ese igual no importa a ver ok eh igual queda bien eh ok no dale amarillo dale amarillo dale 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 tenemos que tenemos que ganar tenemos que agarrar ese 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 amuleto tenemos que agarrar la llave no no matito no moro ay casi dios mío estuvo a punto estuvo a punto ay mataron al amarillo que está a punto de ganar el azul o el amarillo no sé quién va a ganar y ganó el verde ganó el verde sí ganó el verde chicos así es ok estuvo a punto de ganar ay no ay no que buena suerte ok esta vez me va a poner las pilas como que el verde ganó no no puede ser no 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 el verde ganó chicos el verde ganó no no puede ser eh a ver no puede ser no puede ser chicos está a punto de ganar eh está a punto de ganar a ver le puedo comprar cosas no sí le puedo le voy a comprar este este sombrero digo bueno sí una gorra para tomar no no este conejo no le voy a comprar un vaquero obvio le voy a comprar un vaquero cómo le voy a comprar ese conejo no es un furro ese tipo ok eh a ver campeonato sí 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 no entiendo por qué perdí contra un bot igual no pasa nada vamos a elegir vamos a vamos a hacerlo de nuevo chicos no pasa nada tenemos muchos intentos ok bien ok este 4 5 6 este 7 voy a elegir el a ver cuál puedo jugar el el batalla de ovni y este ok ay dios malditos fantasmas dios 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 cuidado ok maldito anuncio ahí va ahí va ok por esos anuncios a ver qué son demasiado ruidosos y también molestos no si ok gané gané obviamente ok tres puntos tengo ok un solo punto ay pobre verde pobre verde ok estoy a el amarillo no está a punto de ganar vamos vamos que recuerdo es esta canción la recuerdo que bueno una canción eh si hace muchos años por eso por eso se escucha tan vieja ok no amigo que tonto no puede ser estoy a punto de ganar ok cuatro puntos un punto y nada me están a punto de ganar estos bots ay no no ok bien 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 uno vamos dos tres vamos vamos ay cuatro bien cuatro cinco a ver eh ahí va ahí va ahí maldito 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 verde el nuevo tamaño más chico de hay maldito coso chicos si estos anuncios son demasiados así chicos si 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 no pasa nada pero bueno jugador tres ganador ok bien bien ya está ok bien ahí va go ok vamos vamos a la bestia ok ok vamos chicos vamos vamos cuidado 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 chicos cuidado cuidado a la bestia a la bestia cuidado a ok bien 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 ay me mató ese no se como hizo para matarme pero bueno vamos a bailar logro desbloqueado ok 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 el amarillo está a punto de ganarle el azul comente cual es su color favorito chicos dale ok vamos a poner esto acá vamos a llevarle a esta verdura al cocinero la palta o el aguacate no se lo que se dice ok como que una palta como que una palta y un aguacate con un hongo te haces una pizza como que una pizza what the fuck pizza con piña no que asco y encima con aguacate o palta no se como se dice bueno ok no pasa nada ok me está ganando me está a punto de ganar el azul ese pero igual no me va a poder porque yo soy más rápido y el cangrejo este que decía el cocinero si 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 que decía a ver chicos que dice el cocinero ok el nuevo tamaño ay maldito sea maldita sea quise decir ok chicos ok chicos vamos a ver ahí está a ver bien 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 gané yo tres puntos bien ok siete puntos cinco puntos seis puntos ah chicos y felices pascua no se si le dijo recién o no creo que las había dicho si si creo que si ok vamos 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 yo apunto a ganar bien 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 estamos ganando y mi equipo vamos cuidado no hay que apuntar mucho a la cara chicos o si no nos pueden tirar bien bien ahhh no todo punto ah chicos me metí gole en contra un puntaje en contra digo no gole en contra ahhh porque si vos matas a tu amigo el amarillo eso es como un puntaje en contra ok ok cuidado porque me puede matar ah estuvo a punto estuvo a punto de pegarme dios dios ahi dios va listo listo ok ya esta si ya esta ok 6 puntos 16 puntos quise decir ok ok esta a punto esta el amarillo ganando si tiene 9 puntos no tiene obviamente de 9 ok chicos ok chicos hay estuvo a punto de morir y obviamente ay maldito anuncio ok chicos esta propaganda olvídense porque esta propaganda es demasiada así así chicos masiada molesta quise decir ok bien 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 ok 19 puntos 11 puntos esta vez si gané eh estuvo a punto de perder ok cuidado 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 ay 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 ratitos pipos pará ay loco 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 ay no puede ser que este este ganando digo perdiendo no tengo ni un solo me estoy muriendo me estoy muriendo ahora me estoy muriendo ayuda tengo dos vidas una sola tengo ay casi muero cuidado 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 bien gente bien 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 estuvo a punto de perder a punto de perder 7 puntos por fin el verde gana algo de puntos porque no tuvo casi nada de puntos pobrecito antes tomé a 0 puntos bien montaje ay dios me están ganando bien 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 hacemos el chico hay que matar al verde hay que digo hay que hay que derrotar al azul porque no es que no es eso no es así no puede tomar las cosas ay maldito verde hay que descartarlo hay que descartarlo hay que pegarle a la gente cuando esté a punto de usar el oso mágico ese bien 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 otra vez otra vez si me van a ganar una otra vez Dios mío no 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 como puede ser amigo mira tres veces mira yo te apunté a punto de matar al amarillo al verde que estaba cerca de esa bola mágica y luego me dieron la bola esa mágica no se lo puede creer o sea no se puede no se no se puede creer si si la verdad no se puede creer ok no se puede creer chicos bien ganamos chicos ok ok a ver que podemos hacer ahora vamos a jugar otra copa más campeonato vamos a elegir ahora otros juegos no van a ser los mismos vamos a elegir algunos diferentes este diferente ok coger el pollo vamos a poner ese ahora vamos a poner el ok el el baloncesto ok el coso ese y la supervivencia zombie no ah no quizás iba a poner ese bueno a ver quise decir que estaba a punto de poner a ese pero quise elegir ese que es más divertido porque el zombie es más aburrido ok ah la bestia ganó el verde mala suerte sep mala suerte ay pobre amarillo pobre pobre uy dios que mala suerte bien a ver bien a ver que pasa ok se murió el verde yo voy a ir por la parte de abajo chico porque no me confío de ir ahí porque porque no quiero ay malditos anuncios malditos anuncios ok no pasa nada no pasa nada chicos a ver lo voy a descartar al anuncio este voy más 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 así ahí va ahí va ahí va ok estoy ganando chicos bien 5 puntos 3 puntos ok bien tomá verde estaba a punto de ganar mi gara no tomá estaba a punto de ganar eh todo como Star Wars mirá que buena onda cuidado chicos cuidado que no me vayan a matar estos chicos ay ay tomá tomá azul tomá ok cuidado 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 chicos ay no está a punto de ganar eh cuidado 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 chicos ahí está en eso Dios mío a ver tomá a ver a ver a ver a ver a ver tomá maricho toma 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 eso bien ay 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 maldito verde ay me está a punto de matar no 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 maldito verde si es un maldito verde que le pasó al verde bien le di un poco de daño ay me mató que maldito cuidado ay dios uuuh me está a punto de superar eh cuidado Dios mío bien bien vamos ok ya comenzamos con el juego de la gallina chicos que la verdad es que este este juego es muy muy calzador muy calzador ay dios ok ahí está ahí está está agarrando agarrando las gallinas ahí va las gallinas las gallinas agárrala bien agárrala bien cuidado ahí va ay maldito verde ahí va chicos ay maldito anuncio maldito anuncio lo odio lo odio eh lo odio si 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 lo odio ok ahí está apretá ahí las cruces ahí va ay ganó el amarillo ok al menos el amarillo obtuvo puntos porque no tuvo ninguno ok me está a punto de ganar el verde pobre amarillo tiene 5 puntos pobrecito voy a ganar voy a ganar esto yo sé demasiado a ver aaa ok vamos vamos chicos cuidado está ganando está ganando está ganando joder tío vamos quise decir eso bien bien si cayó bien 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 lo quise decir joder tío si no es wey bueno como se dice a ver vamos chicos ahí va ahí va ahí va ahí va bien bien chicos bien 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 vamos ya 6 puntos tengo 7 ahora ok y la verdad que esto ok estoy ganando chicos que buena suerte tengo 9 puntos ay me está a punto de ganar maldito azul 10 puntos ahí bien toma amarillo ay tranquilo 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 ay ay dios están a punto de ganar no maldito verde digo azul bien gané bien dios mío estuve a punto de perder o íbamos a empatar yo y verde yo rojo y azul quise decir perdón a ver ok por puntaje vamos un punto ok está a punto de ganar ay dios permiso hay que robar la pelota amarillo dios bien ay dios que tan difícil ok ahora desde acá desde acá dios malditos bots si son malditos bots eh a ver permiso bots a ver ahí va chicos que que bueno que está mira porque ahí en la parte de ahí chicos hay personas y están iluminando cual es cual es su fan que bueno eh me gusta ok a ver chicos a ver a ver a ver a ver a ver vamos 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 bien 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 vamos ok chicos lo estoy intentando vamos 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 chicos no no maldito anuncio que desgraciado dios maldito anuncio no pasa nada maldito anuncio si estos son los anuncios bien ay dios me está a punto de ganar ay dios ayuda están a punto de ganar no pasa nada voy a ganar obviamente yo ahí va vamos para acá ok ahí permiso amarillo ahí estuvo a punto de perder mira acá bien pensaba que se iba se iba a morir el verde pero no bien 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 y murió el azul si llegó muy tarde bien 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 estoy a punto estoy ganando bien 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 chicos a ver voy a agarrar los caramelos vamos 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 caramelos 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 ok no se si estoy ganando chicos pero bueno no se si estoy ganando no se si estoy ganando chicos no chicos a ver a ver a ver A ver, a ver Chicos Ok, estoy ganando, chicos Sí, sí, estoy ganando, estoy ganando, chicos Estoy ganando Estoy ganando, estoy ganando Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, necesitamos ganar Necesitamos ganar, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 chicos A ver, a ver, a ver Uy, estoy a punto de perder ahí, eh Unos puntitos y casi casi bien voy a ir a estos puntos de acá bien porque demasiados caramelos acá hay maldito anuncio igual gané igual gané igual gané dios mío estuvo a punto de perder cuando comencé agarrar los caramelos estaba a punto estaba perdiendo pero ahora pero ahora no ok ocho no pasa nada ok ok voy ganando ok ok guantes el amarillo el azul ay maldito no ayuda ay dios está a punto está a punto de ganar ok menos mal que no ganó ni el azul ni el verde o si sumaba el azul sabes que me iba a perder y gané sí bueno a ver permiso el maldito anuncio maldito anuncio ok nuevo nivel graduado voy a comprar a ver que le puedo comprar chicos a este chico a ver le voy a comprar esto obviamente un casco de estos que son de vikingo quedan muy buenos sí me lo voy a comprar me lo voy a comprar decidí comprarlo y bueno lo compré porque pensaba que iba a ser demasiado malo pero no ok campeón de la semana ok hola que le pasó el video que le pasó esto what a ver como salgo de acá hola a ver como salgo a ver chicos como puedo salir de acá a ver no no chico no sé cómo salir eh a ver a ver a ver a ver dónde puedo salir chicos que estoy nervioso ahí va ahí va menos mal menos mal loco estoy a punto de perder ok le voy a comprar uuuh no te dio mil pesos no no ok ok le voy a comprar esta máscara no no me va que le voy a comprar esta máscara al la al al verde al verde así le queda bien y ahí quedó bueno bueno chicos después chicos le tengo que poner un nombre a los chicos porque si 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 es jugador 1 jugador 2 jugador 3 es como que va a quedar re malo y bueno chicos espero que les haya gustado este video y Gracias.